El entrenador del club Melilla Baloncesto, Alejandro Alcoba, ha recibido un premio en el casino militar de parte de la Federación de Casas Regionales a modo de reconocimiento por su labor con el equipo deportivo. El presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, ha acudido al acto acompañado de gran parte de sus consejeros. Alcoba ha recibido un diploma de honor de manos del presidente de la Federación, José Luis García, quien lo ha calificado de gran persona y entrenador. Alcoba ha aprovechado el encuentro para agradecer el reconocimiento y asegurar que todavía quedan muchos logros por alcanzar. Tras estas palabras, los invitados al acto han disfrutado de una cena en el casino. ¡Gracias!